Música Escritorio Aramburu anuncia su zafra de remates primavera 2024. Miércoles 23 de octubre, remate anual Sociedad de Creadores de Shorton en Sociedad Rural de Durazno. Viernes 1 de noviembre, cuarto remate Angus Creador de Frigorífico Modelo en Estancia La Palma. Además destacamos los remates especiales Angus, Bráfor, Brangus y Hereford de Plaza Rural. Vea toda la información y realice sus preofertas en www.aramburu.com.ui Y como lo decíamos en la presentación del programa y antes de la pausa, vamos a convocar ya a nuestro compañero Mauricio Larre. El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Y podríamos haber elegido cualquiera de los lugares que estuvimos recorriendo en el oeste de Canelones para hacer la presentación de este informe. Pero bueno, preferimos quedarnos aquí en la Quinta de Capurro. Estamos en Santa Lucía. La Asociación Turística de Canelones está trabajando fuertemente en potenciar el turismo del oeste del departamento. Lo importante de la difusión del turismo, ustedes juegan un papel importantísimo en esto de mostrar. Bueno, esto es un broche de oro de un trabajo de la anterior directiva, que era descentralizar un poco lo que era sol y playa. Y traer y mostrar lo que es este Canelones oculto, decimos nosotros turísticamente. Entendíamos que Canelones tenía que extenderse, salir de lo que era sol y playa y mostrar lo que era la zona oeste. Bueno, este fan que estamos haciendo de prensa es para mostrar ese Canelones, que creo que nos vemos todos bastante sorprendidos de los lugares que hay, del confort, de los anfitriones que son. Y bueno, creo que en esa es la línea de trabajo que tenemos. Si bien hay un cambio de directiva, es el fin de una directiva y comienza otra, venimos todos por la misma línea, somos un grupo de trabajo que representamos a los operadores privados. Y esa es nuestra idea, llevar el turismo canario de la parte privada, de la mano de lo público, a mostrarlo y incentivar a los turistas. ¿Por dónde pasa la gama de ofertas del turismo rural de Canelones? Bueno, la gama es inmensa, como podéis ver, hay salos NDT, hay casas de campo, hay astroturismo, o sea, para ver las estrellas de noche. Tenemos propuestas también de turismo rural, de encontrar la cabrita, que encontrar la vaquita, lo que quiere es consumir la gente. La gente quiere conocer desde que sale la leche a que termine el queso. Y eso es lo que quiere explorar y eso se está mostrando acá. Bueno, bienvenidos. Alma de Gloria, así como lo dice su nombre, tiene alma. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio somos productores de frutos rojos. Tenemos un lugar encantador con un jardín y un parque precioso. Y acá estamos entre medio de los cultivos, como verán. Tenemos una propuesta de té a la tarde, que es muy linda. Lo que hacemos es un maridaje entre los blends de té, que son elaborados por mí, son blends de autor, y los bocados. Tenemos bocados salados, bocados dulces. Tenemos un recorrido a través del maridaje, donde las sensaciones y los sentidos son lo más importante para nosotros. Disfrutar de la vista, del olfato, de las papilas gustativas, del oído, y de poder tocar todo lo que está a nuestro alrededor, en la naturaleza, para nosotros es muy importante. Nosotros lo ofrecemos como una experiencia gastronómica, venir a disfrutar y pasar en este lugar sin prisa, solo disfrutar. Estamos ubicados a 30 minutos del centro de Montevideo. Esto es la zona rural de Canelones. Es ruta 36, kilómetro 24-500, continuación de Camino Melilla. Bueno, sin duda que el té es el producto insignia del establecimiento, y esto tiene que ver mucho con las tazas, que tienen una historia muy particular. ¿Podés contarnos un poco de esto? Sí, claro. Bueno, las tazas las traemos de Inglaterra. Yo tengo una amiga allá, Ellen, que somos amigas de la infancia. Ella las va comprando, las va copiando, y cada vez que compra me pregunta. ¿Te gusta para el Matecloria? Me dice. Y bueno, a mí me encanta. Y bueno, cuando viajamos las traemos. Tienen algo muy interesante, por eso lo hacemos. Son de casas de caridad, como así se llaman. Allá se llaman así, perdón. Son a beneficio de niños con cáncer. Y eso también tiene un plus para nosotros, de poder colaborar con una fundación. Que bueno, cada granito de arena que uno pueda aportar es súper importante. También la historia que tiene cada taza detrás cuenta. Cuenta una historia. Y en otro idioma, otra cultura. Y bueno, vienen acá a Uruguay y están en otras mesas. Y bueno, acá tenemos parte de la colección que tenemos, que bueno, que es súper interesante también. Bueno, Jorge, nada más ni nada menos que el encargado de mantener todos estos frutales maravillosos que hay en Alma de Gloria. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero es algo que nos apasiona, tanto a María con el servicio de té, y yo con los frutos rojos, o frutos finos también llamados. Es algo que estoy produciendo desde hace muchos años. Y bueno, y me apasiona. Y entonces, cuando te apasiona algo, creo que no es tanto trabajo. Y esto después se ve en los té. Totalmente, sí. Parte del fruto, bueno, el fruto fresco va al mercado modelo, mercado de la UAM, hoy. Y después frizamos para todo el año, para que a María pueda hacer las mermeladas, la torta de frutos rojos de la tarde de té. Y bueno, y ahora estamos también usando su fruto y su hoja para tinte de lana virgen de oveja, que una señora nos está haciendo algunas prendas, sin talle, por supuesto. Pero bueno, vemos que el fruto da para mucho. Hablame de la zarzamora, que es como el producto insignia del establecimiento. Bueno, la zarzamora es una planta, una rosácea. Este, es una planta que se dirige tipo viña, es con espina, mucha espina. Este, es un fruto sí muy delicado, no para hacer grandes tensiones, porque la mano de obra que lleva y lo delicado que es. Tenemos, este, bueno, ahora está en floración. Este, tenemos la contra que en verano, los días, perdón, en primavera, los días son muy ventosos y pierden mucho pétalo y a veces el cuajado no es tan bueno. Pero bueno, contra la inclemencia de tiempo no se puede. Pero sí, es un fruto muy noble y, este, muy rico, muy sabroso. Y que da, en cualquier plato postre o salado, va bien. ¿Qué significa hoy para ustedes estar trabajando en conjunto con la Asociación Turística de Canelones? Es algo muy importante. Este, ATC, tuvimos la oportunidad de conocernos y sernos socios, este, el Prado del año pasado, que tuvimos un stand del Ministerio de Turismo. Ahí conocimos a ATC y, este, y es un, nos da mucho empuje a los emprendimientos de acá de la zona oeste que estamos ubicados. Y, entre todo, creo que hacemos un, un, este, como una fusión entre emprendimientos diferentes. Este, este, y nos beneficiaremos todos. ¿Qué es la vida de la ciudad de Canelones? ¿Qué es la vida de la ciudad de Canelones? Bueno, te cuento un poco. En realidad, este, hace dos años, más o menos en el 2022, este, con mi esposo y mis dos hijos, decidimos un poco dejar lo que es la vida de la ciudad y venirnos a vivir al campo. Y, bueno, nos encontramos con este lugar, en realidad también con apoyo familiar, que nos ayudaron y nos motivaron como, como hacer ese, ese cambio. Y nos encontramos con este espacio que, está, que, que nos maravilló, desde todo punto de vista, en realidad, por la cercanía, por toda la naturaleza que lo rodea, y, en realidad, por toda la conexión rural que también tiene, que era un poco lo que estábamos buscando como familia. La idea era venirnos a vivir al campo, este, como familia, empezar como a cambiar un poco la forma de criar a nuestros hijos, estar más vinculados a la naturaleza, bajar un poco lo que era el ritmo que estábamos teniendo. Y, después, en realidad, surgió, a partir un poco como de la demanda de nuestros amigos, conocidos y demás, abrir el espacio y, de alguna forma, como que nos fue llevando a empezar a recibir, este, a personas acá en nuestra casa. Y ahora, ¿qué es lo que propone el umbral? Bueno, tenemos una posada de campo, en realidad, tenemos hospedaje hasta 10 personas, tenemos dos casitas, este, que cada una, en realidad, está preparada para 4 personas, con opción a incluir una cama más, este, y proponemos, en realidad, lo que es el hospedaje y, este, un desayuno al otro día. La idea es que la gente pueda llegar, este, desconecte de lo que es su rutina diaria, desconecte y no se preocupen por nada. Acá tienen, tienen todo y tienen como, nada, recibirlos en casa, que se sientan cuidados, se sientan, este, cómodos y que tengan, como todas las comodidades, para poder disfrutar de un buen descanso. Bueno, comencé aquí hace, hace un año, más o menos, en la chacra y la idea del menú, que era que acompañara la, de la propuesta de posada que tenía Sofía en la chacra. Esa idea de buscar un menú que sea sencillo, pero que también tenga una vuelta de tuerca, para que tenga ese, que tenga eso que te devuelva a la infancia, para que el plato también te pueda transmitir esas sensaciones y emociones que te recuerdan a tu abuela, que te recuerdan al interior del país, que te puedan llevar también a tu infancia, pero de la manera sensorial, en cuanto a sabores, en cuanto a aromas. Y actualmente, nosotros hacemos una carta estacional, buscando los productos más frescos de temporada, y ahora tenemos unos albondigones de cordero, que ya estamos saliendo del invierno, entonces ya que eran los últimos, en el último tiempo esos albondigones, y una pasta rellena también, que tenemos de cabutía, jengibre, que son productos que nosotros tenemos plantados aquí en la huerta, entonces lo que buscamos es eso también, que aparte de ser platos sanos, que puedan ser bastante orgánicos, que tengan esa identidad también con el campo, pero nosotros mismos los producimos. Señores, gracias por los mensajes que nos hacen llegar a través del teléfono de la producción durante todos los días, en especial en esta jornada de domingo. Vamos a seguir justamente sumando información, como hace ya más de 41 años, aquí en la pantalla de la televisión pública, más de 12.000 programas. Todo un Guinness para Agroinforme, programa agropecuario de la República Oriental del Uruguay. Nos comprometemos a estar mañana tempranito, 7 y media de la mañana, en los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. El agradecer, como siempre, a nuestro compañero Mauricio Larregui por mostrarnos estos rincones de turismo rural a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y quiero hacer un saludo muy especial a la gente que nos mira desde el exterior. Hemos recibido muchos mensajes durante la semana, desde Texas, Estados Unidos, desde España también, desde Italia, siguiendo el programa, indudablemente, desde nuestro hermosísimo país. Señores, buena jornada, buen domingo. Que pasen, muy bien. Que pasen, muy bien.